Mírales Ángel, no sé si se alcance a ver bien todavía la imagen, pero el cerro aquí, el cerro del Topo Chico, todavía todo lo que es la parte de arriba se ve blanco, y está congelado. Es donde te decía ayer el señor, que acá en el Topo Chico, el cerro del Topo Chico. Está blanco, blanco, todo lo que es la punta del cerro, mire. Y eso que ya, el solecito ya está calentando. Como lo que pasó en este día tan especial, fue algo misterioso y muy extraño. Y así, volvemos al tiempo de las cavernas, en donde nada más había veladoras y leña, en la oscuridad plena. Regresamos a aquellos tiempos, en donde el hombre prácticamente era un salvaje. No hay electricidad. Este es un día histórico. Por algo. Aquí es el inicio de algo. Quién sabe qué estará pasando. Bueno, ya vimos. Hola, moleno. Hola, moleno, hola, empeñala. De los molenos que tienen, cuenalo. Hola, moleno, linda. Tienes que en la noche. Hola, moleno, tienes que en la noche. Toma. Hola, cuenalona. Oye, molena, chichivo. Qué mucho, moleno. Qué mucho, moleno congelado. Bueno, oye, está helado acá, molenazo. Zona de las afectadas y sin duda, pues una postal también bastante diferente, porque pues prácticamente los negocios están apagados. Y justo nos encontramos aquí en la plaza principal, en donde también luce de esta misma manera. Incluso, pues bueno, hay muy poca presencia por parte de la ciudadanía. No hay un alma en la calle. Bueno, aquí hay un alma. Un almo. Buenos días. Ahora sí estamos congelados. Unos cuantos que necesariamente tienen que circular. Cuidado con este almo. Y caminar por este punto y ahí haciendo uso de sus teléfonos. Una temperatura pocas veces vista. Por algunas personas. Los celulares para poder cruzar en este punto. Se nos cayó la Navidad. Sí. Híjole. Ahora sí es Navidad. Ahora sí. Pero también las casas habitacionales que se encuentran en este importante punto del municipio de Guadalupe no cuentan con el suministro de energía eléctrica. Aquí hay hielo, mire. Está congelado aquí. Sí, desde hecho está peluchando. Sí, ¿verdad? ¿A poco sí? Sí, mira. Guau. Sí, está peluchando. Ajá. Entonces, mira, aquí está. Esto es hielito, ¿eh? Sí, apenas está peluchando ahorita. Más tarde va a ver más. ¿Más frío? Sí, mira, el hielo se ve en el helado. Guau. Aquí se ve lo helado, mira. Está hielo, es hielo. Es hielo. No, este es el hielo allá de aquel en la herida. Sí. No, hombre, está acá. ¿Allá en el Topo, chico? Sí. Híjole, en Guadalupe dicen que está nevando, ¿eh? Sí, en Guadalupe también. Guau. Híjole, bueno, pues. Este, hay que saber aguantarnos, ¿eh? No hay otra. Está agradable el día. Sí, está agradable. Está peluchando, dicen. Una postal sin duda nunca antes vista, en donde, pues, bueno, y también algunas oficinas municipales lucen apagadas. Es el cruce de las calles Hidalgo y Barbadillo, en donde hay muy poca presencia por parte de los automovilistas. Está helando. Cinco grados centígrados. Bajo cero. Pero incluso también los semáforos de este punto no están funcionando. Lo que pudimos observar desde el primer lugar, en donde estuvimos reportando y alertando a los automovilistas sobre la falta de alumbrado, pues es que hasta este lugar también hay muy poca presencia. Muy poca luz, incluso solamente lo que puede alcanzar a formar parte de estos automóviles y que poco a poco también se ha ido restableciendo el servicio del metro. A lo mejor que también está peluchando. Híjole. Vamos a ir viendo. Una situación también que colapsó durante la mañana de este día, pero... Sí. Está bien peluchado aquí. Horrible. Vámonos. Las manos ya las tengo congeladas. Pues todavía este municipio forma parte de este porcentaje que no cuenta con el servicio. Vamos a correr mejor poquito porque si no, no entramos en calor. ¿Qué tal? Nos dejaron sin luz. Nos dejaron sin luz, mira. Se mira con madre, si es. Ahora es para qué estamos en un rancho, ¿verdad? El perro es un vino. Este municipio forma parte de este porcentaje que no cuenta con el servicio de energía eléctrica y que, pues bueno, poco a poco han informado las autoridades, se ha restablecido en Nuevo León, principalmente en el área metropolitana. Así que, este punto, el centro de Guadalupe también forma parte de esta misma situación. Recalcar, hay presencia de algunos agentes de tránsito, policías, realizando algunos recorridos alrededor de esta plaza principal para evitar alguna situación, por ejemplo, que se pudiera estar registrando delitos, algunos asaltos. Pues ellos, ellos están haciendo estos recorridos propiamente y, pues bueno, es la situación que se vive a esta hora de la noche, Alice. Seguimos al pendiente de este municipio y también el resto que, por cierto, Agustín Serrano me decía hace un momento que Santa Catarina, Protección Civil, está comentando que hay un 70% de las colonias sin energía eléctrica. Entonces, vamos a ver el balance también de cada uno de los áreas del área metropolitana de Monterrey. Gracias, Maite Villazana, por el reporte desde Guadalupe. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Maite Villazana, muy activo, igual que todos nuestros compañeros reporteros y reporteras. Buenas noches, qué bien. Y bueno, pues aquí nos llegan más llamadas, hay una de una familia en Los Cedros, dicen que tienen enfermo en casa, que requieren de la energía por seguramente alguna instalación. Así que es la familia Rodríguez, nada más, bueno, nos dicen que no mencionamos. Y nos preguntan que a qué hora va a regresar, pues difícilmente lo sabemos. También de Los Cedros, el arquitecto Jesús Dávila, que no tienen energía eléctrica y también tienen, pues, una persona con problemas de salud y que les urge mucho que regrese. De Los Fresnos, también, uno, esto es en Apodaca, no hay energía eléctrica en la colonia Santa María, sector Venecia de ese municipio. Bueno, esto es municipio de Pesquería, perdón, sí. Sí, que ha crecido mucho, es el que, de acuerdo al Inegi, de mayor crecimiento en cuanto a población. Así que, pues ahí, lamentablemente, también es uno de los municipios afectados. Y sigue por acá todo. La colonia Buctezuma, desde ayer en la madrugada, no tienen energía eléctrica, reporta Ezequiel Torres. Todo eso ya lo tienen, créanlo, amigos, allá. Y estoy seguro que están trabajando a todo lo que dan, pero pues el año ha sido fuerte por lo que estamos observando. Y no es nada más aquí, en Nuevo León, también, desde Chihuahua hay problemas, también en Coahuila. De hecho, esta franja fronteriza, ellos dicen, los estados del noreste de México, pues sí. Nada más que algunos ya salieron del problema, como Coahuila, ya con un 98%, según nos dijeron cuando iniciamos el televiario. Buenas noches. No hay luz por ningún lado, ¿ah? El reto está por una hora, a 500 pesos la hora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay luz por el lado, bro! ¡Ándale! Y así, volvemos al tiempo de las cavernas. En donde nada más había veladoras y leña. En la oscuridad plena. Regresamos a aquellos tiempos En donde el hombre prácticamente era un salvaje No hay electricidad Este es un día histórico Por algo Aquí es el inicio de algo Quien sabe que estará pasando Bueno, ya vimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video